La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Estamos viendo los libros de los Nebim, de los profetas Y vamos a abrir nuestra Tamax en esta bella tarde de Shabbat En el libro de Jonás Vamos para allá Y hay unas cosas, bueno, todo es muy importante Muy interesante En sí Jonás Significa paloma Es como mensajero Ahora, la característica de este profeta Voy a decir varias cosas Bosquejos, bosquejos del libro Y después lo leeremos todo Es que él habla en tercera persona Él habla como si fuera una tercera persona Vamos por favor tantito al libro de Daniel En el libro de Daniel En el capítulo 7 Para que vean ustedes Cómo es hablar en tercera persona Daniel 7, verso 1 Cuando lo tengan me dicen Amen Entonces el libro de Jonás Está escrito Como si él hablara en tercera persona En Daniel 7, verso 1 Dice En el primer año de Belsasar Rey de Babilonia Tuvo Daniel un sueño Y visiones de su cabeza Mientras estaba en su lecho Luego escribió el sueño Y relató lo principal del asunto Bueno Entonces es como si estuviera hablando Otra persona fuera Daniel No tiene nada que ver con Kabbalah No es una manera de escribir Y de redactar Es como si yo escribiera algo El doctor Palacios hizo esto O tú dijeras así en tercera persona Pero eres tú el que hizo eso Y el que está escribiendo ¿Era claro? Ahora ¿En qué época vivió Jonás? ¿Vivió en la época De Jeroboán II? Jeroboán II reinaba En el Reino del Norte Recuerden La Casa de Israel Ahora De todos los profetas Absolutamente de todos los profetas Fue el único Que intentó Que intentó huir De Elohim Fue el único Que intentó Huir de Elohim Ahora Muchos creen que esto fue un cuento Y que no tiene ninguna base bíblica Hablo así para que se entienda Pero Yahshua HaMashiach Lo avala Lo menciona Él lo menciona Vamos por ahora a Matiyahu 14 Mateo 14 Vamos para el verso 21 Entonces Entonces Yahshua HaMashiach Habla De Mr. Meot por la cita Perdón por la cita Pero Yahshua HaMashiach Menciona A A A A Jonás Así como en tres días estuvo Jonás En el vientre de la ballena Así Estará el hijo del hombre En la tierra Entonces Yahshua HaMashiach Lo avala Después les doy la cita correcta Todos sabemos que existe Ahora Eliseo O más bien Elías Elíahu Elíshua Elíseo Fueron Predecesores De Jonás Ellos Profeticaron Profeticaron Antes de Jonás Ellos profeticaron Antes de Jonás Porque Elíyahu Y Elíshua Fueron profetas Para la casa de Israel Para el reino del norte Ahora Por lo que Vamos a estudiar Después Y de lo que ya hemos estudiado Él fue contemporáneo Jonás fue contemporáneo De Oseas Y de Amos Ahora Recuerden que Oseas Ya están los audios En la página de internet Y ya ministré Sobre Amos Ellos También ministraron A la casa de Israel Entonces Jonás Fue contemporáneo De Oseas Y de Amos Y Elíyahu Y Elíshua Fueron Predecesores Ellos Ellos Profetizaron Antes Que Jonás Ahora ¿A dónde fue a ministrar? ¿Dónde se le había mandado Ministrar A Jonás? A Nínive Bueno La ciudad de Nínive Tenía una característica Un muro De 30 metros De alto Que rodeaba totalmente La ciudad Esta ciudad Era algo especial Su origen Está en Bereship En Génesis Vamos para allá Por favor Génesis 10 Vamos para allá Y en el verso 11 Entonces El fundador De esta ciudad Era Nimrod Ya estudiamos eso En los parashots Y en los cinco libros De Moshe Lógico Empezando por Bereship Por Génesis 10 11 Dice De esta tierra Se aleó para Siria Y edificó Nínive Rehoboth Cala Ahora Estamos viendo Que en el verso 11 Habla de Nimrod Entonces Si el fundador Fue un perverso Nínive Tenía que ser perversa También Porque es como si fuera Por así decirlo Su padre Su fundador Ahora En la época Que profetizó Jonás Hubo Dos plagas Y un eclipse Estamos hablando Un poquito antes En el año 759 Antes de Joshua Entonces Los ninivitas Aunque eran Muy perversos Al haber vivido El eclipse Solar Y dos plagas Muy fuertes Se explica Entonces Por qué Se arrepintieron Rápido Por qué Respondieron Rápido Ahora Se aprende En el libro De Jonás Que Elohim Da una encomienda Él da una encomienda Y si se desobedece Hay consecuencias Y consecuencias graves Ahora Recuerden que aquí La Torah La Tanakh Se predica Pero nos la aplicamos A nosotros No decimos Ah Esto sucedió Ellos fueron culpables Esto así Acá y allá No ¿Cómo estamos nosotros? El Eterno nos ha dado Una encomienda El Eterno nos ha dicho Primero Arrepiéntete Ya nos arrepentimos Estamos caminando En obediencia El Eterno quiere Que prediquemos A los perdidos Que invirtamos De nuestros recursos Económicos En el Malhut HaShamaim Yo hablo por mí Estoy respondiendo A ese llamado Entonces aprende uno Que en el libro De Jonás Elohim Da una encomienda Y si se desobedece Obedece Hay consecuencias Bueno Ahora Esto se aplica También lógico Para Israel Tanto para nosotros En lo individual Entonces Israel Obedece Hay bendición Desobedecen Hay consecuencias El Eterno No dejó nada Fuera de Entonces Él en Deuteronomio De Barín 28 Todos conocemos Que están Las bendiciones Y las maldiciones Entonces Muchas personas Se preguntan ¿Por qué me pasa A mí esto? Recuerden Repasar El audio De las maldiciones Y los escritos De las maldiciones Y como dicen Mishlein Proverbios La maldición Nunca vendrá Sin causa Siempre hay una causa De una crisis Económica Siempre hay una causa De una enfermedad Sea mental O física Siempre hay consecuencias De nuestros pecados Hay causas específicas Que detonan Una maldición Bueno Muchos conocemos La historia De Jonás Él fue enviado A Nineveh Pero él Tomó un barco Para Tarsis Él huía De Elohim Ahora Vamos a poner En sus apuntes Amados De lado izquierdo De sus apuntes Pongan Marinos Y Del lado derecho Pongan Jonás Ahora Vamos a ver Que vivieron Los marinos Y que vivió Jonás Entonces Después leeremos El libro Y lo vamos a entender Muy rápido Para Cabo del Eterno Entonces Ya pusieron marinos Ya pusieron Jonás Ahora pongan Crisis en el mar Una crisis en el mar Ahora Donde dice Marinos Pongan Capítulo 1 Verso 4 Ya lo pusieron Ahora vamos a leerlo Jonás 1 4 Pero Yahweh hizo levantar Un gran viento en el mar Y hubo en el mar Una tempestad tan grande Que se pensó Que se partiría La nave Ahora Esa fue la crisis Para los marinos Ahora vamos con Jonás Es capítulo 2 Verso 3 Capítulo 2 Verso 3 Porque cada uno Vivió su crisis A ver Explico Pongan atención Acá Siempre en las crisis O en los juicios Que manda el Eterno Cada quien Va a vivir Cosas diferentes Entonces nosotros Sabemos que viene La gran tribulación Y cada quien Va a vivir Cosas diferentes Pero es una tribulación Hubo una crisis En el mar Pero fue vivida De una manera Diferente Para los marinos Y para Jonás Capítulo 2 Verso 3 Me echaste a lo profundo En medio de los mares Y me rodeó la corriente Todas tus ondas Y tus olas Pasaron sobre mí Capítulo 2 Verso 3 Los marinos Estaban preocupados Por sus vidas Por lo que llevaban Ellos en el barco La carga Por la misma nave Jonás estaba preocupado Por su vida En el caso de él No le importaba La nave Él ya había Hechado Había sido echado Al mar Entonces estaba Preocupado Por su vida Ahora Hubo Una oración A Yahweh Entonces para los marinos Oración A Yahweh Es Capítulo 1 Verso 14 Vamos a Ir poniendo Oración A Yahweh Capítulo 1 Verso 14 Esto es para los marinos Entonces Clamaron a Yahweh Y dijeron Te rogamos ahora Yahweh Que no perezcamos Nosotros Por la vida De este hombre Ni pongas Sobre nosotros La sangre Inocente Porque tú Yahweh Has hecho Como has querido Ahora lo interesante De este libro De este libro Es que Jonás Toma un barco Donde iban Goyim Gente que no Conocía a Yahweh Pero conocen a Yahweh Por Jonás O a través de Jonás Entonces Al final del libro Veremos que los marinos Se salvaron No nada más Físicamente Si no estoy refiriendo A la salvación Eterna Recuerda Es antes de Yahshua Hamashia Ahora La oración a Yahweh De parte de Jonás Ahí donde dice Jonás Es capítulo 2 Verso 2 Anótenlo por favor Y ustedes después Me ayudarán a ministrar Dos, dos Y dijo Invoqué en mi angustia A Yahweh Y él me oyó Desde el seno del cielo Clamé Y mi voz Oíste Entonces Cada quien Estaba Pasando momentos Muy peligrosos De mucha angustia Bueno El número 3 Salvación De esta tormenta La salvación De la tormenta Ahora Donde dice Marinos Pongan Capítulo 1 Verso 15 Salvación De la tormenta Ahí donde dice Marinos 1.15 Y tomaron a Jonás Y lo echaron al mar Y el mar se aquietó De su furor Ya lo leyeron También ustedes Amén Ahora La salvación De la tormenta Donde dice Jonás Pongan Capítulo 2 Verso 6 Ahora Es que realmente Estamos hablando De la salvación De la muerte Es decir Que los marinos Pensando también Jonás Podían morir Es el capítulo 2 Verso 6 Entonces la salvación De la tormenta Que realmente La salvación De la muerte Para los marinos Leímos 1.15 Para Jonás Es el capítulo 2 Verso 6 Descendí a los cimientos De los montes La tierra Echó sus arrojos Sobre mí Para siempre Más Tú sacaste Mi vida De la sepultura Oh Yahweh Elohim Mío Ahora ¿Qué pasa Cuando una persona Es sensata Es el que tiene Conciencia Hace teshuva Hace arrepentimiento Y Hace sacrificios En este caso Los marinos Pongan en sus apuntes Sacrificios Y votos Ofrecidos A Elohim Yahweh Sacrificios Y votos Ofrecidos A Elohim Yahweh Ahora Donde dice Marinos Es el capítulo 1 Verso 16 Sacrificios Y votos Ofrecidos A Elohim Yahweh Donde dice Marinos Capítulo 1 Verso 16 Si ¿Vamos bien? Y temieron Aquellos hombres A Yahweh Con gran temor Y ofrecieron Sacrificio A Yahweh E hicieron Votos Ahora Donde dice Jonás Pongan Capítulo 2 Verso 9 Los lleva Un paralelismo 2 9 Mas yo Con vos De exaltación Te ofreceré Sacrificios Pagaré Lo que prometí Las salvaciones De Yahweh Bueno ¿Qué aprendimos Así de rápido Del bosquejo Del libro De Jonás Que si hay desobediencia Hay consecuencias Hay consecuencias Ya vimos Quien fue El fundador De Nínive Y ya vimos Por qué hicieron De Shubá Capítulo 1 Capítulo 1 Vino palabra De Yahweh Jonás Hijo De Amatí Diciendo Levántate Y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y preguna Contra ella Porque ha subido Su maldad Delante de mí Arise Go to Nínive That great city And cry against it For their wickedness Has come up Before me Y Jonás Se levantó Para huir De la presencia De Yahweh A Tarsis Y descendió A Jope Y halló Una nave Que partía Para Tarsis Y pagando Su pasaje Entró en ella Para irse Con ellos A Tarsis Lejos De la presencia De Yahweh But Jonás Arose up To flee To Tarsis From the presence Of Yahweh And went down To Joppa And he found A ship Going to Tarsis So he paid A ferry thereof And went down Into it From the presence Of Yahweh Ahora por favor Subrayen Huir Y subrayen Lejos De la presencia De Yahweh Far away From the presence Of Yahweh Y eso es lo peor Que cualquier hombre Puede cometer Porque es para muerte Y para muerte eterna Entonces aquí vemos La desobediencia Pero Yahweh hizo Levantar Un gran viento En el mar Y hubo en el mar Una tempestad Tan grande Que se pensó Que se partiría La nave Y los marineros Tuvieron miedo Y cada uno Clamaba a su Dios Y echaron al mar Los enseres Que había en la nave Para descargarla De ellos Pero Jonás Había bajado Al interior De la nave Y se había echado A dormir El eterno te ha dicho Ve y predícales Mi Torah Y tú te has echado A dormir Ten cuidado Porque es desobediencia Ya he puesto Muchos ejemplos Acá Pero quiero recordarles Uno Y también quiero hacerlo Porque tenemos Hermanos Nuevecitos En una ocasión Una madrugada Yo claramente Oí en mi espíritu Ve y predícale A esta familia Yo me levanté temprano Me di un baño Tomé unos discos Y fui a esa casa Toqué Y nadie Nadie abrió Y yo levanté Mis ojos al cielo Y le dije A la vaca Dos Habá No hay nadie Y ya Bajé Las escaleras En alto Y volví a oír Regresa al otro día Al otro día Temprano Otra vez Me levanto Me baño Voy a ver Toco Y nadie abrió Abacados Yo sé que tú me estás mandando Que yo le predique a esta familia No está Por tercera vez Ve y predícale a esa familia Llego otra vez Toco Y no había nadie Cuando yo voy bajando Las escaleras Le digo Aba Tú sabías que esta familia No estaba Hay un propósito en esto Yo lo sé Sí, yo lo sé Que hay un propósito Entonces escucha uno La voz de nuestro olojín En el ruaj En el espíritu Y oí esto Claramente Sí Yo sabía que no estaba Solamente quise Probar tu obediencia Cuidado Entonces Si él nos manda Hacer algo Y no lo hacemos ¿Qué hubiera pasado Si la primera vez Que yo voy Y no está esta gente Digo Aba ¿Pero para qué voy a volver? No están Mucho tiempo después O algún tiempo después Voy otra vez A esta casa Y entonces ya estaba La familia Doctor Perdone Sí Vino usted No estábamos Estábamos de viaje En el extranjero Y ya les entregué Los discos Les hablé Etcétera Entonces Cuidado con la desobediencia A todos Y el patrón De la nave Se le acercó Y le dijo ¿Qué tienes dormilón? Levántate Y clama a tu Dios Quizá Él tendrá compasión De nosotros Y no pereceremos Ahora Todo está en las manos De nuestro Elohim Hasta las suertes Y dijeron Cada uno A su compañero Venid y echemos suertes Para que sepamos Por causa de Quien nos ha venido Este mal Y echaron suertes Y la suerte Cayó sobre Jonás Y le dijeron A todos A su compañero Ven Y nos Caste lots That we may know For whose cause This evil is upon us So they cast lots And the lot Fell upon Jonás Ahora Fíjense muy bien La pregunta Que le hicieron Entonces Le dijeron ellos Decláranos ahora Que nos ha venido Este mal ¿Por qué nos ha venido Este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Then Say they To him Tell us We pray thee For whose cause This evil is upon us What is your occupation? Whence comest thou? What is their country And of what people Are thou? Ahora Yo creo que el tono De voz que le puse El énfasis Que le puse Se queda muy corto Con el tono De voz Que le han de ver Hablado los marinos A Jonás Porque estaba La tempestad Entonces Le han de ver Gritado hasta más No poder ¿De dónde eres? Y él le respondió Soy hebreo Y temo a Yahweh El ojín de los cielos Que hizo el mar Y la tierra Yo estoy seguro Que el tono De voz Que utilicé Para lo que dijo Jonás Todavía me quedé Muy alto Él ha de haber Dicho así Soy hebreo Ha de haber Agachado la cabeza De vergüenza Ahora Por eso Nosotros tenemos Que dar testimonio No estoy juzgando A Jonás Él va a resucitar En la resurrección De los muertos Aleluya Lo que estoy diciendo Es que demos Buen testimonio No sea que hagas Cosas en la calle Y algún día Alguien te pregunta ¿Pero tú ¿Quién eres? Y tengas que decir Soy israelita Con todo Y tus hip-sip Y tus majaderías Y tus tracalerías Y tus cosas feas Mucho cuidado Demos buen testimonio Y aquellos hombres Temieron sobremanera Y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían Que huía de la presencia De Yahweh Pues Él se los había Declarado Entonces ellos sabían Que Jonás Había huido de Yahweh Porque Jonás Mismos se los declaró Ahora Qué delicado Los marinos Entonces entendieron El Dios El Elohim De Jonás De este hombre Es el Todopoderoso Por eso ha venido Esta tempestad Es el verdadero Elohim Y vino la conversión Ahora Y le dijeron ¿Qué haremos contigo Para que el mar Se nos aquiete? Porque el mar Se iba embraveciendo Más y más Ahora Así se va A embravecer Más la tribulación Pero Ahora Que todavía no está En pleno La tribulación Se puede embravecer Más Tu enfermedad Tu crisis económica Etcétera La crisis de tu familia Se va a embravecer más Porque el Eterno Lo va a permitir Sentir Hasta que hagas Te sube Hasta que te arrepientes Entonces más vale Doblar las manos Y decirle a Bacatós Perdóname Él les respondió Tomadme y echadme al mar Y el mar se os aquietará Porque yo sé Que por mi causa Ha venido esta gran tempestad Sobre vosotros Un hogar puede ser maldecido Por un muchacho borracho Entonces El papá y la mamá Pon tú Guardan Torah Pero tienen a su hijo Que es mayor de edad Y es un borracho Mujeriego Le pornografía Etcétera Que el hogar Es maldecido Por este Y lo he dicho Que hay muchos padres Que son alcahuetes Les han faltado Pantalones A los varones Y es la verdad Sí Es la verdad Y no le han dicho Al muchacho Vete de aquí Vete de aquí Eres mayor de edad No quieres Torah Vete de aquí Ahora entiendes Por qué tu hogar Está bajo maldición Ah bueno Pero la gente tonta Que no estudia Torah El doctor Palacios Parte las familias No Tu familia está partida Desde hace muchos años Por Satanás No necesito yo Decírtelo Y aquellos hombres Trabajaron Para hacer volver La nave a tierra Mas no pudieron Porque el mar Se iba Embraveciendo Más y más Contra ellos Ahora ellos Sabían La causa del problema Y quién Podía resolverla Yahweh Zebaot Yahweh Zebaot El Elohim de Jonás Entonces Clamaron a Yahweh Y dijeron Te rogamos ahora Yahweh Que no perezcamos Nosotros por la vida De este hombre Ni pongas sobre nosotros La sangre inocente Porque tú Yahweh Has hecho como has querido Ahora pongan atención Por favor No estoy hablando De nadie Personal No estoy hablando De alguien Aquí vienen Muchos 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 visitantes Muchísimos Para Cabo del Eterno No lo digo por orgullo Se les dice Se les predica Se les ministra Cómo deben De hacer las cosas Y hasta a veces Dicen Si Roy Llegando A donde vivo Voy a poner orden No No ponen orden No Llegan Y la primera Que les truena Los dedos Es Jezabel Y a doblar Las manos Ante Jezabel Llegan Y les truena Los dedos Los hijos Rebeldes Y a doblar Las manos Ahora no todos Gracias a la vaca Dos Algunos hacen Caso a los consejos De la Tanaj Bendito es Yahweh Y tomaron A Jonás Quince Y lo echaron Al mar Y el mar Se aquietó De su furor Entonces No había Ya Causa De males De consecuencias En ese caso Y temieron Aquellos hombres A Yahweh Con gran temor Y ofrecieron Sacrificio A Yahweh Hicieron votos Pero Yahweh Tenía preparado Un gran pez Que tragase A Jonás Y estuvo Jonás En el vientre Del pez Tres días Y tres noches Y ahí tenemos Y ahí tenemos La cita Correcta Mateo Mateo Yahu 12 No vamos Para allá Mateo 12 Verso 40 Donde Yahshua Da testimonio De que es cierto Y él es Elohim Entonces Entonces Oró Jonás A Yahweh Su Elohim Desde el vientre Del pez Y dijo Invoqué En mi angustia A Yahweh Y él me oyó Desde el seno Del cielo Clamé Y me oíste Y mi voz Oíste Ahora Muchos han dicho No es posible Un cachalote Una ballena Un cachalote Grande No Un pez muy grande No Es imposible Que se trague A un hombre Y que viva Tres días No No La ciencia Dice que no Yahweh Dice que sí Yahweh Dice que sí Y si Yashua Hamashiach Dice que sí Es que sí Aunque la ciencia Diga lo contrario Hace mucho tiempo En una universidad Ya les platiqué A algunos de ustedes Di una conferencia Y en ese momento Empecé a hablar Otras cosas Y dije La vida está llena De milagros Y entonces Había una mujer Que tenía Un bebé En brazos Y ella me dijo No Yo no creo En milagros No Doctor Palazzo Yo no creo En milagros Y digo Su bebé Es un milagro No dice Pero ya hay bebés De probeta Le digo El día que El hombre Pueda crear Un espermatozoide Y un óvulo Usted y yo Volvemos a hablar Nadie puede crear Un espermatozoide Y un óvulo El hombre hace Muchas cosas Tontas Otras sí Muy inteligentes Pero tontas Pero todo es Con lo que El abacados Ha creado El único creador Es Yahweh Me echaste a lo profundo En medio de los mares Y me rodeó la corriente Todas tus ondas Y tus olas Pasaron sobre mí Entonces dije Desechado soy De delante de tus ojos Mas aún veré Tu Kadosh templo Él tenía fe Que Yahweh Lo iba a regresar Que iba a ir A Jerusalén Y que vería el templo Bendito es el abacados Ahora Si tú ahora Perdón por la redundancia Dices Yo hice tebila Y le fallé al eterno Estoy desechado Mira El consejo es este Déjate de lamentar Haz genuino arrepentimiento Y levántate Y rápido Antes de que te consuman Los demonios de la depresión Pero rápido Levántate Rápido Aleluya Ahora Las aguas Me rodearon Hasta el alma Rodeóme el abismo El alga Se enredó A mi cabeza Te imaginas Las plantas Las algas Se enredaron Él prácticamente Se estaba ahogando Descendía a los cimientos De los montes La tierra Echó sus arrojos Sobre mí Para siempre Mas tú sacaste Mi vida De la sepultura Oh Yahweh Elohim Mío Fíjense en esta frase La tierra Echó sus arrojos Sobre mí Para siempre Es como si Él dijera En una manera Poética La tierra Ya está Encerrándome No saldré De aquí Pero Yahweh Es bueno Cuando mi alma Desfallecía en mí Me acordé de Yahweh Y mi oración Llegó hasta ti En tu Kadosh Templo Cuando estabas lleno De licor Lleno de mujeres Lleno de éxito Lleno de dinero No, no te acordabas De Yahweh No Te acordaste de Yahweh Y nos acordamos De Yahweh Yo me incluyo Cuando nuestra Alma Desfalleció Ahora Hay de ti O de mí Si somos malagradecidos Y no nos acordamos De dónde nos sacó El Eterno Del mismo mar Del mal Que nos estaba Tragando A ti y a mí Y Imagínate esto Que una alga Una planta Enredada En un brazo Otra alga Sobre este brazo Otra en una pierna Demonios atándote Otro en el cuello Ahora El Eterno Ya nos libró De todo eso ¿Es así? Ahora Vuelve a pecar Y es probable Que entonces ya no salgas Levántate Levántate Ya está Shuba Genuino Los que siguen Vanidades Ilusorias Su rajen Abandonan Él empezó A pensar Conaz Pensó Los que siguen Sus vanidades Que son ilusión La rajen La compasión Del Eterno Abandonan Entonces Si tú te olvidas De Yahweh Que te rescató Quiere decir Que andas En tus vanidades De la mente Como dice la Tanaja Porque no te acuerdas Que el Eterno Te rescató De la muerte Mas yo Con voz De exaltación Te ofreceré Sacrificios Para pagar Lo que prometí Las salvaciones De Yahweh Y mandó Yahweh Al pez Y vomitó A Jonás En tierra Viene el segundo Llamado para Jonás ¿No será Este hoy Tu día? ¿Puede ser Tu día? No estoy Regañando A nadie Estoy alertando Atalayando Avisando Es alarma Este puede Ser tu día Tu segundo aviso Como Jonás Vino palabra De Yahweh Por segunda vez A Jonás Diciendo Levántate Y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclame En ella El mensaje Que yo te diré Hoy puede ser Hoy puede ser Tu día A lo mejor Para muchos No Porque van Caminando En Kedushah En Santidad Y van bien Qué bueno Y todos tenemos Que ir mejor Empezando por mí Y se levantó Y se levantó Jonás Y fue a Nínive Conforme a la palabra De Yahweh Y era Nínive Ciudad grande En extremo De tres días De camino Ahora Yo no creo Que Jonás Como lo prediqué Hace mucho tiempo Una vez que lo vomita El pez En la arena En la playa Yo no creo Que Jonás Al escuchar La voz de Yahweh Por segunda vez Cuando le dice Levántate Porque quiero Que sepas esto Hay que quitarnos Toda esa mentalidad Lo he dicho De las películas Hollywoodescas No Yashua habla Fuerte Porque él es Varón de guerra Aleluya Él va a venir A aplastar A los pecadores Entonces no creo Que Jonás Escuchó la voz De Yahweh Por segunda vez Se haya sacudido La arena Y haya ido Tranquilo No No Cuando le dijo Levántate Y ve a Nínive Este se levantó Jonás Es el profeta Rápido Y corriendo Se fue A predicar No creo Que haya ido Tranquilo No No es lógico Pensar Que lo hizo Así Y comenzó Jonás A entrar Por la ciudad Camino De un día Y predicando Diciendo De aquí A cuarenta días Nínive Nínive Será destruida Y Yahweh no le mandó Que dijera Un gran discurso Solamente En cuarenta días Nínive Será destruida En cuarenta días Nínive Será destruida Y otra vez Lo repetía En cuarenta días Nínive Será destruida Y los hombres De Nínive Creyeron A Elohim Y proclamaron A Juno Y se vistieron De Cilicio Desde el mayor Hasta el menor De ellos Ahora Esa gente De ese tiempo Hizo Teshuvah Después no hicieron Teshuvah Lo vamos a ver En otro profeta Bueno La situación Es esta Ellos creyeron Ayunaron Hicieron Se vistieron De luto Por así decirlo De Cilicio Bendito Es el abacador Y llegó La noticia Hasta el rey De Nínive Y se levantó De su silla Se despojó De su vestido Y se cubrió De cilicio Y se sentó Sobre ceniza Ahora Esto tuvo Que impactar A la sociedad De ese tiempo Imagínense Que Un profeta Llega Y dice En cuarenta días París Francia Va a ser destruida O que llega alguien A Berlín En cuarenta días Alemania Va a ser destruida O a México Imagínate Que el presidente De Francia La primer ministro O el presidente De Alemania O el presidente De México Hicieran luto Y desde el mayor Hasta el menor Se arrepintiera Eso tiene un impacto Tremendo Eso tendría Un impacto Tremendo Pero eso No va a suceder Según la Tanaj E hizo proclamar Y anunciar En Ninime Por mandato Del rey Y de sus Y de sus Grandes Diciendo Hombres y animales Bueyes y ovejas No gusten Cosa alguna No se les dé alimento Ni beban agua Ayunaron hasta los animalitos Hay gente Que se dice Israelita Y no hace Un ayuno A la semana Hay gente Que dice Soy hijo De Yahshua Mashiach Visto Talib O las mujeres Mitpahad Y no hacen Un solo Ayuno A la semana Ya lo he compartido Que en los Circos Y en los Zoológicos Una vez A la semana No les dan A comer A los animales Sobre todo A los que son Carnívoros Porque eso Les sirve Como descanso A su estómago Etcétera Etcétera Por salud Bueno Si los animales De un circo Ayunan Es un decir Cuanto más Nosotros Si no Cúbranse De cilicio Hombres y animales Y clamen A Elohim Fuertemente Y conviértese Cada uno De su mal Camino De la rapiña Que hay En sus manos Doctor Palacios ¿Ha usted Diezmado? Si ¿Ha ofrendado? Si ¿Ha ayudado A los pobres? Si ¿Por qué lo digo? ¿Por orgullo? No No Tenemos que dar Testimonio A los que estamos Predicando Entonces El no diezmar Es Un robo Ya está Administrado En Malají Malakías Los negocios Chuecos Etcétera Entonces Fíjense Como Aquí pone Este rey Que era Ramin-Rar El rey De ese tiempo Está poniendo Quítense De ladrones No estén robando ¿Quién sabe Si se volverá Y se arrepentirá El ojín Y se apartará Del ardor De su ira Y no Pereceremos Y vio El ojín Lo que hicieron Que se convirtieron De su mal camino Y se arrepintió Del mal Que había hecho Que les haría Y no lo hizo Ahora Las traducciones No son las más Adecuadas El ojín Yahweh No tiene De que arrepentirse El ojín Yahweh No tiene No razón Simplemente Los perdonó Y se acabó Pero Jonás Se apesadumbró En extremo Y se enojó Y oró A Yahweh Y dijo Ahora Oh Yahweh No es esto Lo que yo Decía Estando aún En mi tierra Por eso Me apresuré A huir a Tarsis Porque sabía Yo que tú eres El ojín Clemente Y piadoso Tardo en enojarte Y de gran misericordia En comprasión Y que te arrepientes Del mal Ahora Cuando sea la resurrección De los muertos Le preguntaremos A Jonás Cuál fue la razón Por la cual Se fue mejor A Tarsis Pero Hay varias Bueno Puede haber Varias hipótesis La primera Es la que A todos No a todos Pero a la mayoría De israelitas Les da miedo Predicar Arrepentimiento 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 Ve y diles Que se arrepientan Él ha de haber dicho No Son muchos Me matan ¿Qué hago? Porque vamos a ver después Que los ninivitas Eran totalmente Sanguinarios Ellos hacían Poner varias embarazadas Mujeres embarazadas Y vivas Les abrían El vientre Vamos a hablar De eso después Pero lo lógico Es pensar Que fue El miedo Dos Esta respuesta Como que ya viene Un poquito Digamos Disfrazada Por así decirlo Es que yo sabía Que tú eres bueno Y que los ibas a perdonar Bueno Si eso fue la verdad No lo sabemos Pero Ni a ti Ni a mí Nos toca juzgar Si alguien o no Se va a arrepentir Hay que irlas a predicar Hay que irlas a predicar A mí me han aventado Los discos acá Un día Una persona Me dice Yo no necesito esto Me lo aventó Y me pegó acá El disco Ni hablar Ya Pero yo hablé Su sangre ya Sobre mi cabeza Ahora pues Oh Yahweh Te ruego Que me quites la vida Porque mejor me es La muerte que la vida Ahora ¿Qué pienso yo? Voy a dar mi humilde opinión Abba En caso de Jonás Voy a hacer el ridículo Yo dije que Nineveh iba a ser destruida Y no es destruida Mejor quítame la vida Voy a hacer el ridículo Bueno Un ejemplo rápido A veces Le digo a un hermano Ya lo he ministrado Ve y ora por ese enfermo Pero 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 estoy enfermo Yo también Roy ¿Qué tú crees Que lo vas a sanar tú? ¿Vas a orar en el nombre De Yahshua Que no tenga Rahem De ese enfermo De ese ah O de ese hoy Que se arrepienta Que se sane Pero sobre todo Que se salve Entonces Se ponen Muchos pretextos Aquí Era el miedo Al ridículo Pienso yo Y Yahweh Le dijo Haces tú bien En enojarte Tanto Y se aleó Jonás De la ciudad Y acampó Hacia el oriente De la ciudad Y se hizo allí Una enramada Y se sentó Debajo de ella A la sombra Hasta ver Qué acontecería En la ciudad ¿Qué estaba esperando Jonás? La destrucción Bueno Nosotros no debemos De pensar así Esto es algo Difícil De pensar Tú háblale A tus familiares No quieren nada Aléjate Y sigue orando Y sigue orando Por ellos Pero nunca Pidas mal Para ellos Porque si no Te conviertes En brujo Tú no debes Estar esperando A ver A ver Qué le pasa No Mi tía Me trató muy mal A ver Qué le pasa Que le venga Un cáncer La clase De israelita Sería ese Sería un brujo Echando maldiciones Satánicas No No pensemos así Yo no pienso así No Yo Sigo orando Por mis familiares Y el eterno Por su inmensa Rágen Los alcances Y preparó Yahweh Elohim Una calabacera La cual ofreció Sobre Jonás Para que hiciese Sombra Sobre su cabeza Vamos bien Y le librase De su malestar Y Jonás Se alegró Grandemente Por la calabacera Pero al venir El alba Del día Siguiente Elohim Preparó Un gusano El cual Hirió La calabacera Y se secó Rápido Se secó Fue rápido Y aconteció Que al salir El sol Preparó Elohim Un recio Viento solano Y el sol Hirió a Jonás En la cabeza Y se desmayaba Y deseaba La muerte Diciendo Mejor sería Para mí La muerte Que la vida Entonces dijo Elohim A Jonás Tanto te enojas Por la calabacera Y él respondió Mucho me enojo Hasta la muerte Y dijo Yahweh Tuviste tu lástima De la calabacera En la cual No trabajaste Ni tú la hiciste crecer Que en espacio De una noche Nació Y en espacio De otra noche Pereció Y no tendré Y no tendré yo Piedad De Nineveh Aquella gran ciudad En la cual En la cual hay Más de 120.000 Personas Que no saben Discernir Entre su mano Derecha Y su mano Izquierda Y muchos animales Esto es una gran lección De compasión Jonás estaba enojado Por una calabacera Por un árbol Pero el Eterno Tenía La gente 120.000 Personas Animales Que en aquel tiempo Se hicieron Teshuvah Se arrepintieron Se apartaron De sus pecados Una gran ciudad Y eso lo vamos a ver Después En otro profeta La cuestión es esta Si él tiene compasión ¿Por qué nosotros no? En estos días He ministrado Muchos hermanos Y hermanas En la oficina Y le he dicho A las personas A los hermanos Si tú no perdonas Tú te crees Superior a Elohim Porque Elohim Ya te perdonó Tus pecados Dice Hebreos 8.12 Porque nunca más Me acordaré De sus pecados Ni de sus iniquidades Él perdona De veras Nosotros debemos De perdonar Ahora No huyamos De Elohim No nos mantengamos Lejos de Elohim Tengamos Memoria De donde nos rescató El Eterno Ahora vimos Con ojos hebreos De una manera Diferente El libro de Jonás Y sobre todo Aplicado A nuestras vidas Nosotros no somos Mejores que Jonás Nosotros Tenemos que Verdaderamente Arrepentirnos Y hacer caso Al mandamiento De Elohim Yashua De ir Y hacer discípulos Él no dijo Que hiciéramos creyentes Él dijo Que hiciéramos discípulos Entonces por eso Pusimos el material En las páginas Para que la gente Se siga discípulando Sigan hablando Con los ajín Por teléfono Sigan conectándose En vivo Y entonces Va creciendo La gente Va creciendo Los hermanos Va creciendo Y ese es realmente Un discípulo Ahora Tú vas a llegar Hoy en la noche Y si quieres Volver a leer El libro Y el Eterno Te va a hablar Muchas otras cosas Bendito es el Abacadosh Abacadosh Hemos aprendido Mucho De este libro De Jonás Queremos aprender Más De tus benditos Profetas Porque son benditos Porque tú Los mandaste Abacadosh Y son benditos Los pies De los que Anuncian Tu Torah Y hagamos Arrepentimiento Para salvación ¿Cómo te sientes Ahora? ¿Verdad que Diferente? Aprendimos Bastante hoy Y es un libro Muy cortito Exaltamos El Abacadosh Bendito es Yahweh Bendito es el Abacadosh Ahora Podríamos ver El profeta siguiente Pero lo vamos a dejar Para mañana Queremos ir paladeando Un poquito más La palabra del Eterno Vamos a ponernos De pie Ciertamente El Eterno Nos está enseñando Mucho Y recuerda Nosotros debemos De vivir la palabra Vas a llevarte Muchos discos Amado A Amada Jod Que vienes de fuera Nos visitan Del Perú De Chicago Del interior De la República Se van a llevar Muchos discos Y muchas tarjetas Y ustedes mismos Allá regresando A repartir Y a sacar Ustedes mismos Copias Para que entonces Multiplique El aviso De que hay que arrepentirse Aleluya 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 Aplausos 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 Aplausos